Esto de ya Perdido Que anda falto de moral Y que No escriba esta canción Si es que quiero Conservar Buena retención Me dejé Que eres de esos Que andas siempre por condado Y Bendix Street Y que ande con cuidado No se vayan a pensar Que yo También Soy uno más Que no debo de amistad Mi hombre va por nuestra amistad Y yo les dije Que me hablas Saben todos ellos De tu vida Porque no buscan la maldad Que hay en sus mentes En vez de odiarte a ti Porque eres Diferente Y yo les digo De tu pecados Y te acusas Y que resiento Por no haber sido más sincero Conmigo Y haber tenido Y intenté enterrarme Por ahí Por ahí Si se entera tu mamá No sabe Que ella se enteró Como no se ha de enterar Si ella fue quien te crió Y ella me dijo Que ha sido tu alma Su bueno Y sano de sus hijos Que te respete Y que por siempre Será suyo Que ha sido tu alma Que ha sido tu al motivo Siempre De su orgullo Y yo les digo Y yo les digo De que pecados Se te acusa Y que resiento Por no haber sido más sincero Conmigo De haber tenido De haber tenido Que enterrarme Por ahí Y yo te digo Que entre tú y yo No cambia nada Que soy tu amigo Que para ti Tú no eres solo Tú eres el mismo Que el significado De ser hombre No es machismo Y te bendito Que lo que han dicho Ha sido Para mí Una ofensa Dando los besos Sin temor A que no entiendan Que usted es mi amigo Que los tragos Están Por mí ¡Ay, yo cuánto quiero! 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 Te bendito